qué tal cómo están buen día para todos de saludo desde asunción del paraguay ricardo cross maestro internacional de ajedrez un gusto estar con ustedes estamos siguiendo con nuestro ciclo a ver si tengo acá para mostrarles este no es javi hola javi gracias por el host bueno gente continuamos con nuestro ciclo de ajedrez de entrenamiento tengo gente continuamos con nuestro libro que lo tengo acá me gasta y en ajadito pobrecito ajedrez de entrenamiento ajedrez de entrenamiento alexander cobland el entrenador de migail tal quien fuera campeón mundial es el autor de nuestro libro que venimos estudiando con bastante detalle pero qué facherito acá tenedí culpame omega bueno vamos a saludar a la gente que está saludando helion el nacho herstein harvey marcos night bot hola night bot tomate asesino me mod con omega night wolf bueno a ver un ratito tengo algunos problemas de un ratito tengo que solucionar algo acá técnico más o menos así un ratito a ver probamos ahí parece que mejoró si mejoró bueno entonces gente estamos comenzando con esto venimos desarrollando venimos desarrollando este libro de alexander cobland que se llama ajedrez de entrenamiento lo que vamos a seguir es con el capítulo que es el capítulo número 12 12 de 16 gente estamos llegando al final del libro 12 de 16 el capítulo 12 se trata del ataque al rey los reyes han hecho el enroque corto se llama pero también incluye ejemplos de rey en el centro pero básicamente los reyes han hecho el enroque corto los reyes han hecho el enroque corto hay muchos temas que aparecen aquí muchos temas que aparecen que podemos ir listando caso por caso es decir vamos a ver ejemplos para distintos casos le cito el primero la para empezar como cualquier ataque al rey como cualquier ataque al rey hay que tener claro que hay que tener un dominio central hay que tener un predominio de fuerzas en la zona del ataque tienen que haber debilidades en la posición del rival o tenemos que estar seguros de que podemos generar esas debilidades y hay que tener una iniciativa muy continua o sea la posibilidad de dar de aportar cada vez más fuerza al ataque eso sería más o menos los presupuestos las bases para el ataque vamos directo a los ejemplos esto trata de la destrucción del enroque dice acá destrucción de los peones del ala de rey vamos a ver cómo se hace eso cómo se destruyen los peones del ala del rey del rival normalmente mediante sacrificios mediante sacrificios este es el capítulo más apasionante gente resulta que cuando uno está presionando el ala de dama para ganar un peón cuando uno está jugando un final es un nivel el de adrenalina pero cuando está atacando al rey es otro y cuando le atacan a tu rey también es decir nos ponemos nerviosos frente a esa situación del ataque al rey me explico es distinta la actitud del ser humano cuando está atacando al rey cuando están atacando a su rey que cuando está jugando una partida más tranquila más posicional o cuando está jugando un final entonces repito de eso trata de la camisa no más están hablando ustedes están hablando de la camisa, de la camisa, de la camisa bueno seguimos con esto este ejemplo es muy clásico con blancas maestro Goclitz con negras Sanlo Flor un gran jugador Sanlo Flor un gran jugador que fuera entrenador de Botvinnik esto va a ser una india de rey muy clásica e5 esto es un planteo muy bueno gente esto puede ser así el negro juega esto para pelearle el centro al blanco para pelearle el centro al blanco hidratación grande Nightwolf estudie Nightwolf estudie pero empezá por una nomás Nightwolf digo Nightwolf una nomás estudia la Venoni nomás estudia la India de Reba estudia después Venoni nomás estudia bueno e5 e5 fíjense cuál es la idea acá el negro le va a pelear el centro al blanco por eso hace esta jugada de ruptura el blanco ahora captura a este peón el negro captura y hace esta jugada esta jugada como está atacando desde lejos a la dama negra a la dama negra entonces plantea la amenaza caballo por e5 fíjense lo que ocurre aquí si el negro no presta atención y juega por ejemplo una cosa como esta pues el blanco le va a capturar aquí y si el negro captura pues va a perder su dama y esto es desfavorable para el negro porque el blanco capturó dama y el negro capturó dama y peón capturó blanco y el negro torre y pieza torre y pieza menor torre y caballo entonces repito esta amenaza que se produce debido a que esta torre queda enfrentada a esta dama y a este tema le llamamos clavada este caballo decimos que está clavado el caballo decimos que está clavado entonces el negro tiene que afrontar esto y lo hace así saca a la dama de la clavada repito el caballo estaba clavado y la dama es retirada de esa clavada bueno el blanco desarrolla y al hacer esta jugada tiene la intención de jugar el caballo aquí ¿para qué? digamos que el negro haga una jugada aleatoria así no va medio random y el blanco te va a jugar acá ¿para qué sirve esta jugada? para atacar la dama y acá lo más probable es que el negro capture el blanco captura y ahora esta dama queda atacando a este peón y esto es un poco mejor para el blanco esto es mejor para el blanco porque tiene esta columna para presionarte esos son temas posicionales relativamente finos pero esto es un poco mejor para el blanco entonces el negro tiene que cuidarse un poco de esta jugada entonces hace esta que es lógica controla esta casilla de eso se trata voy a aplicar con bastante detalle todo esto gente porque sé que hay gente de distintos niveles de distintos niveles viendo estas transmisiones en particular sé que hay mucha gente principiante gente que se está introduciendo al ajedrez que están viendo por primera vez tratando de comprender cosas nuevas entonces voy a tratar de explicar con más detalle la partida ¿me explico? fíjense esta jugada repito C6 se anticipa a esta jugada caballo acá entonces juego aquí el blanco contesta caballo a 4 esta en general no es una buena jugada en general resulta que las piezas las piezas tienen que estar apuntando al centro ok las piezas tienen que estar apuntando al centro una cosa buena una virtud de la posición negra es esta fíjense este peóncito acá quedó en blanco y este alfil choca con este peón es decir si el blanco saca su caballo pues este alfil se enfrenta con la fuerza de este peón entonces no juega mucho ese alfil no juega mucho el alfil me explico al alfil le gustaría mucho más que este peón estuviera acá si este peón está acá la diagonal del alfil llega más lejos y llega hasta un peón más débil atiendan un poco este peón está protegido por este entonces es un peón muy duro acá muy sólido entonces este alfil choca contra ese peón que repito es muy sólido en cambio si el negro jugase acá este alfil miraría hasta acá que es un peón más frágil ¿por qué este es más frágil? porque no está protegido por ningún peón el peón más fuerte es el que está protegido por otro peón este es un peón fortísimo porque está defendido por dos peones ¿me entienden? muy difícil de atacar ¿cómo le atacaba a este bicho? ¿cómo le atacaba a este? está defendido por dos peones así en cruz en tanto que esto repito este es muy bueno muy bien defendido pero si yo juego acá entonces este alfil ya mira hasta acá y eso amplía su horizonte porque este la diagonal es más larga y además este peón es más débil este peón es mucho más débil que este bueno eso para comprender un poquitito ahora caballo acá esto tiene la intención de esto pero no es una buena jugada sacar el caballo hacia la banda porque el caballo juega bien en el centro atacando estas casillas acá esto ya le está dando algo al negro está dando algo al negro el negro contesta así se está preparando para una incursión acá en el centro que se va a producir un poquito más adelante acá preguntan si E4 sería buena vamos a preparar vamos a preparar no vamos a hacer todavía bueno juega aquí y acá se podría pensar en un E4 esta no va a ser mala en esta posición pero el negro jugó otra cosa jugó acá esta también es agresiva esta también es agresiva esta jugada H3 un poco tiene la intención me parece a mí un poquitito como llamarlo un poquitito inocente de jugar alfil acá si juega directo el alfil acá este caballo va a venir aquí a molestarle al alfil me explico si jugase así pues estaría jugando acá y eso le perturba a este alfil le incordia a este alfil entonces lo que hace el blanco es jugar esto primero para después traer alfil acá digo que es un poco inocente en el sentido de que pierde también tiempo y es una jugada debilitadora hay que ver si realmente es buena el negro contestó así que tiene la intención probablemente de movilizarse así con F5 hay que ver si eso se concreta ahora el blanco avanza esta era su idea cuando jugó el caballo acá ya tenía la idea de hacer este movimiento que ataca esta casilla pero es muy remoto pensar que el blanco va a poder meter una pieza acá porque meter la torre no funciona porque te toman caballo por C5 que es el apoyo de esa torre entonces repito no puede meter una torre aquí además meter una torre acá no es tan favorable meter este caballo sería más interesante pero es mucho tiempo perdón es mucho tiempo mucho tiempo tendría que venir acá después acá después acá es mucho tiempo y el negro mientras tanto va a armar su ataque y eso se trata esta partida E4 directo al caballo y ahora fíjense E3 chupate esta mandarina esta es una jugada de ataque una jugada muy directa de ataque ¿cuál es la intención? darle el gusto a nuestro título el título dice destrucción de los peones del ala de rey esta jugada sirve para destruir la estructura blanca de peones del ala de rey a este rey ¿quién le protege? sus peones a este rey le protegen sus peones entonces esta jugada está hecha para destruir la estructura de peones ¿qué quiere decir eso? que este peón le está protegiendo a este entonces yo quiero socavar eso quiero moverle a este peón si el blanco capturase así pues entonces te juego acá y la posición blanca de peones aquí es una ruina ¿se dan cuenta? ¿por qué es una ruina? porque ningún peón protege al otro en general hay que procurar que los peones me disculpan voy a la garganta estoy tratando de hablar despacio y luego tengo poca garganta y no tengo agua gente que es lo mejor para la garganta los peones repito los peones son los protectores del rey y los mejores peones son los que se defienden unos a otros fíjense estos peones están muy bien defendidos unos a otros este también defiende acá pero acá estos están todos sueltos ninguno protege al otro esos son peones naturalmente muy débiles muy débiles muy fáciles de atacar acá el negro tiene muchos planes diferentes para atacar esos tres peones eso hace que la posición blanca aquí en el flanco del rey sea muy precaria la estructura del rey es muy mala sus peones quedaban totalmente dislocados ¿me explico? entonces aquí tomó del fil y el negro contestó tomando acá y esa era su idea consecuencia de qué es esto consecuencia de qué es esto de esta jugada acá h3 que hizo el blanco como les dije muy inocentemente es un poco naif esta jugada es pensar que el otro el otro es tu amigo y y no te va a hacer nada que te moleste o te haga sentir mal y el rival gente es un tipo que está tratando de destruir tu posición es eso el rival quiere destruir tu posición entonces vos no vayas a pensar que él va a hacer algo para tu bien al contrario va a hacer cosas para tu mal bueno todos modos en esta posición esta es la que fue precaria esta jugada y esta jugada está muy fuerte y esta y esto no hubiera sido posible fíjense si este peón hubiera estado aquí no hubiera sido posible entonces lo que yo les decía los peones más fuertes son los que se defienden unos a otros este peón se debilitó este cuando el blanco jugó h3 bueno hay mucha gente que nos está siguiendo Elías Agus Dani etcétera muchas gracias muchas gracias muchas gracias yo no puedo pausar mucho para darles la bienvenida porque ahí está entrando mucha gente y entonces pausaría cada rato la clase y hay mucha gente que yo sé que está queriendo aprovechar las clases que estamos dando estas mañanas mañanas del Paraguay en otras partes desde tarde y repito entonces por eso no puedo parar un poco y dar la bienvenida por ejemplo a Matico que acaba de llegar y a Blue Shadow que acaba de llegar también bienvenidos 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 gracias por el apoyo sigo explicando esto entonces repito esta es una jugada muy fuerte y es posible gracias a que el blanco se movió así si el peón repito hubiera estado acá pues entonces no hubiera sido posible te podía capturar de peón entonces repetimos estas debilidades a menudo en ajedrez se pagan se pagan no es gratuito el tener las debilidades ahí en algún momento te castigan por esas debilidades hidratación popó bueno entonces juega aquí y esto ya produce de por sí una debilitación porque la estructura ideal es tener los tres peones desde el momento que uno de los peones desapareció pues la cosa se le complica al blanco y esto continúa caballo acá repito el blanco no puede tomar acá o puede pero no es una buena jugada porque te toman acá jaque y ahora te capturo este alfil es jaque al rey entonces tiene que mover el rey digamos acá y el negro captura aquí y el negro captura aquí buen día buen día buen día que dice jerez entonces en esta posición el negro acaba de ganar una pieza y el blanco está perdido recuerden que cuando decimos ganar una pieza nos referimos a un alfil o a un caballo es importante manejar la nomenclatura ganar pieza es ganar alfil o caballo esa es la nomenclatura más o menos extendida del ajedrez también en habla inglesa se habla así to be in peace entonces torre hace uno es lo que jugó el blanco el negro jugó acá la posición es más o menos similar sigue sin poder tomar acá perdón acá porque esta va a seguir siendo una jugada muy fuerte digamos que venga acá yo te puedo jugar aquí y fíjense la fuerza de este alfil y esta dama amenazando acá y ni hablar de que el blanco juegue esto porque esta es la única pieza la única pieza que en este momento está defendiendo a este rey es la única pieza que está defendiendo a este rey entonces capturar ahí te capturan y acá está perdido el blanco ¿por qué está perdido? porque el negro tiene esto, esto y esto y esto para atacar a este rey y el blanco no tiene prácticamente nada para defender no tiene prácticamente nada para defender hola damafe te esperamos damafe te esperamos repito el negro tiene todas estas piezas en rojo para atacar a este rey y el blanco no tiene prácticamente nada para defenderlo entonces el negro tiene que ganar esto pero fíjense una curiosidad un hecho muy importante del ajedrez fíjense este humilde servidor público este que está acá como no se movió todavía el alfil negro todavía no se movió pero ya juega ataca esta debilidad fíjense y guarden esto guarden en la cabeza el alfil es una pieza que juega desde su casilla de origen el alfil es una pieza que juega desde su casilla de origen un caballo desde acá por ejemplo no juega porque apunta a casillas inocuas casillas que normalmente están luego defendidas un alfil desde acá apunta hasta la posición del rival entonces juega desde su casilla de origen fíjense que peculiar y que poder tiene en ese sentido el alfil juega desde su casilla de origen apunten esas cosas anoten bueno el blanco dice bueno me están atacando voy a traer más piezas a tratar de defenderme y juega esto y acá se le complica mucho la partida orland kill orland kill estamos para eso papá estamos para eso bueno y acá sigue el ataque yo te meto esta fíjense de que es lo que hablamos cuando hablamos de ataque al rey de sumar piezas sumar piezas sumar piezas generar debilidades generar debilidades generar debilidades ¿me explico? y acá se ve yo estoy acercando cada vez más estas piezas a la zona del rey y estoy tratando de generar más y más debilidades para seguir atacando fíjense mi alfil está apuntando hacia acá mi caballo ahora apunta hacia acá acuérdense esta es una casilla tradicionalmente y endémicamente débil en el ajedrez esa casilla siempre es protagonista o sea muy comúnmente es protagonista porque una casilla que habitualmente queda defendida solo por el rey una pieza una casilla defendida solo por el rey es débil el débil es débil porque el rey es muy mal defensor el rey es muy mal defensor porque el rey la pieza va a ser atacada si vos le das le da un hack a un rey tiene que salir corriendo una amenaza de mate y tiene que salir corriendo me explico el rey de por sí es una pieza frágil débil que solamente se duele fuerte cuando desaparece la amenaza de mate o sea en los finales bueno ahora sí puede comer el caballo pregunta tomate asesino veamos qué pasa tomate qué pasa si el blanco juega esto vamos a mirar gracias a toda la gente que nos está siguiendo muchas gracias yo te tomo acá tomate esta sería la respuesta y ahora si esto podía ser podía ser incluso el mal menor esto esto podría ser incluso el mal menor el blanco jugó otra cosa el blanco capturó acá pero jugar así capturar la pieza ahora podría haber sido el mal menor el negro captura aquí el blanco toma de dama y eso es una ventaja porque ahora la jugada buena para el negro sería esta recuperar la pieza entonces toma y toma y dentro de todo dentro de todo el blanco la sacó barata fíjense bien cómo es esta posición el blanco te juega por ejemplo rey acá por decir una jugada sensata una jugada más o menos lógica rey acá no será la mejor pero es una jugada posible sensata y lógica y estoy atacando esta torre más o menos ya armé mi posición no me van a dar mate así nomás porque ya no hay damas ya no hay damas entonces esta defensa era más apropiada para para el blanco tomar esta pieza porque básicamente fuerza el cambio de damas fuerza el cambio de damas entonces esta es la defensa blanca y ahora un rey acá y estamos más o menos salvando la posición Riddick canjeo hidratación a ver un día un directo sobre bibliografía muy interesante muy interesante lo que decir lo que pasa es que no sé qué tanto un par de horas de hablar de eso puede ser un tema medio medio solamente hablar sin mostrar posiciones un par de horas un poco complicado duene dine duene dine hola leo bueno seguimos con esto gente repito tengo muchos follows tengo mucha gente que se está acercando entonces continuamos con la clase yo creo que esta es la mejor defensa tomar acá en vez de eso el blanco tomó caballo por e4 y el negro contesta así caballo por e4 también y acá se produce un error grave del blanco se produce un error grave del blanco el blanco jugó así guiren muy muy halagado por tus palabras yo yo un día hacemos un rk sea sincera si vos querés y le cuento toda mi vida yo no tengo problema no hay demasiado que contar en todo caso lo más interesante que tengo para contarle es que dejé mi carrera laboral para dedicarme a esto y fue un camino duro y sigue siendo un camino duro bueno un día les cuento toda esa historia bueno esta jugada es un error yo creo que esta jugada es un error bastante claro porque debilita este punto este alfil estaba más o menos decente acá salvando esto defendiendo esta casilla en cambio ahora que juega así aparece un tema acá aparece un tema acá el negro juega esto brim esto es un sacrificio ya muy típico que el libro destaca que esta casilla el libro te dice claramente es a menudo el objetivo del ataque a menudo por los motivos que ya hemos citado este punto está defendido solamente por el rey el hecho de estar defendido solo por el rey hace que esté mal defendido porque una casilla defendida sola por un rey solamente por un rey o una pieza defendida solo por el rey un peón o solo por la dama es naturalmente mala defensa porque el rey y la dama no son buenos defensores en general porque son piezas demasiado valiosas y cuando son atacadas tienen que salir tienen que moverse y abandonar lo que están defendiendo ¿se entiende? esa es la lógica entonces por eso viene ya una jugada de irrupción así que destruye la estructura que protege al rey blanco y de eso trata el primer ítem de este capítulo la destrucción la leo literalmente de los peones del ala del rey recuerden que estamos estudiando ataque al rey y en particular enroques cortos por ambos bandos cuando ambos reyes están en el enroque corto entonces el primer tema que estamos viendo es la destrucción de los peones del ala rey jaque recuerden que el ataque se hace mediante jugadas forzadas mediante jugadas forzadas la jugada forzada por naturaleza es el jaque el jaque si vos sos una persona que te estás iniciando en el ajedrez tenés que saber que el jaque de por sí no da nada de por sí el jaque no es una vez dar jaque no es un gran privilegio digamos pero si vos estás atacando los jaques son la cosa más importante porque habitualmente las jugadas decisivas las jugadas fuertes van a ser jugadas de ataque ¿por qué? porque son forzadas fuerzan al rival a responder un jaque fuerza al rey a tomar a hacer algún fuerza al rival porque también se puede cubrir como acá acá por ejemplo si quiere puede bajar el alfil y cubrir el jaque pero tiene que responder al jaque no puede jugar a cuatro porque es una jugada antirreglamentaria ¿me explico? entonces el jaque es una jugada forzada por eso hay que dar jaques bueno si bajase el alfil pues aquí se produce la caída de esta pieza el alfil estaba acá cubriendo esta fila cerrando esta fila y al bajar el alfil entonces tomamos acá y acá estamos ganando material con mucha comodidad acá está perdido el banco acá está perdido va a tener que entregar material su rey queda demasiado desprotegido fíjense por ejemplo si baja el rey acá te capturo y finalmente acá termino de destruir la estructura del rey blanco la estructura que protege al rey blanco y acaba de perder dos peones más el ataque dos peones de menos más el ataque el blanco está perdido ya pierde porque tiene dos peones menos ni que decir porque le están atacando bueno entonces el blanco tiene que salir acá a defender este alfil y de eso se trata voy a volver atrás de eso se trata la maniobra del negro el negro sacrifica el blanco toma e ingresa la dama con jaque y atacando este alfil si yo capturo este alfil impunemente pues gané un peón y sigo atacando explico si el blanco bajase el rey por ejemplo yo tomo acá y ahora tengo peón de más porque gané un peón acá en f2 y además te sigo atacando este alfil es muy fuerte desde su casilla de origen tocando este peón y este alfil es todavía más fuerte este alfil es fortísimo en el tablero ¿por qué? porque el negro tiene alfil de negras y el blanco no tiene el negro tiene alfil de casillas negras y el blanco no entonces cuando eso ocurre ese alfil se vuelve muy predominante muy poderoso porque el blanco no tiene un alfil para oponer para oponer a la fuerza de ese alfil entonces acá eso le da una tremenda ventaja al negro el hecho de que acá hay un montón de casillas negras débiles todas estas casillas y este alfil va a ser el protagonista de la lucha en esas casillas bueno el blanco jugó así para poder mantener defendida esta pieza y ahora hay que continuar con el ataque venga este brin ahora amenazo dama jaque y comer este alfil con ataque de mate un ataque de mate más aún amenazo mate en una alfil g4 es el mate en una entienden esto yo como este peón y te esfuerzo a tomar medidas drásticas porque yo te estoy jugando esto que es hacke mate entonces el blanco jugó alfil por mueve el rey hacke otra vez por motivos análogos a los ya mencionados tiene que volver a salir acá para defender este y ahora te juego esta esto es eliminación de la defensa esto es eliminación de la defensa de la defensa vamos a decir en francés eliminación de la defensa no sé bueno eliminación de la defensa estoy diciendo cualquier cosa resulta que este alfil en este momento es la pieza que le está protegiendo al rey blanco entonces yo elimino con esta jugada ese alfil y continúo mi ataque acá puede elegir el blanco eligió esta defensa podría pensar en otras jugadas por ejemplo la dama por acá o tal vez tomar vamos a ver qué pasaría si juega la dama acá pues puedo continuar fíjense qué bruta esta jugada esta me gusta fíjense esta ¿por qué es linda esta jugada? porque fíjense la centralización de las torres este es el ideal en las torres en una posición como esta en que las columnas centrales están abiertas porque las torres son terriblemente potentes en esas columnas vos traes tu torre de acá y controlas todo el centro de la posición acá el blanco está totalmente perdido totalmente perdido y las defensas van a ser similares a las que se dieron en la partida si toma acá pues tomamos y acá tenemos demasiadas opciones para nuestro ataque acá no hay un mate en una o en dos no es así pero el rey blanco quedó totalmente desprotegido ¿de qué trataba este ejemplo? de la destrucción de los peones del enroque destrucción de los peones del enroque antes había tres peones acá y ahora ya no están gente entonces efectivamente el que puso este ejemplo se la puso clara se la puso muy clara los peones estaban ahora ya no están entonces ¿quién defiende a este rey? nadie y nuestro ataque es muy cómodo nuestro ataque es muy cómodo vamos a traer nuestra torre de acá para cortarla y ahí vamos a estar amenazando o meter la torre aquí o meter la torre por acá y por acá ¿se dan cuenta? esas son las primeras amenazas que vienen a la cabeza debe haber más debe haber más o deben otros órdenes repito esta torre tiene que entrar acá ¿para qué? para presionar en esta columna lo cual me va a permitir amenazar entrar con mi torre aquí por ejemplo también con una torre acá esta va a pasar acá y esta la que quede acá va a cumplir la tarea de cortar la columna para que este rey no se escape hacia aquí ¿entienden? si vos venís con tu torre acá por ahí este rey se te escapa pero si primero traes esta esta va a hacer el trabajo de cortarle al rey y la otra va a venir hacia acá para atacarle más directamente muchas opciones de ataque muy poderosa muy poderosa en definitiva que eso tiene que terminar ganando el negro digamos una variante así medio sample medio una cosa así y ahora una cosa como esta pues te sigo atacando más piezas sobre el ataque más y más piezas sobre el ataque y tarde o temprano este rey tiene que colapsar porque yo te estoy atacando a este rey con este 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 y este y es mucho son muchas piezas porque el rey está totalmente desguarnecido gente fíjense acá no hay piezas protectoras no hay peones que le defiendan al rey entonces tarde o temprano te tengo que agarrar digamos que una cosa así para hacerse una idea y fíjense esta jugada por ejemplo ahora amenazo a tomar con hack toma hack y acá es forzado una cosa como esta y acá por ejemplo ya puede caer material estoy mostrando posibles variantes esto y ahora si captura capturo la dama y ya gané material ya gané material hola Martín como te baila entonces repito esta fue una jugada muy fuerte que para qué sirvió para eliminar la pieza defensora ese es el concepto en este momento a este pobre rey solamente le sostiene este alfil vos eliminas eso y es un gran gran paso gran gran paso vamos a ver cómo terminó esto se defendió así por otro lado está bien vos estás atacando pero vos cómo decirte tenés que jugar duro tenés que jugar rápido es decir rápido en el sentido de que tus jugadas tienen que generar amenazas rápido no podés jugar acá no podés jugar ahí por una jugada que no hace al ataque el ataque tiene que ser veloz tiene que ser rápido porque si no se va a defender esa postura acá está esta postura acá tenía esta postura muy bien canjearon esa postura gente el apreciado Franco Picone cómo va Franco Picone ven italiano a ver eso Franco Picone entonces E3 repito hay que jugar rápido alfilport ya jugadas agresivas jugadas que definan cosas salude y fíjense lo importante de esto la torre le corta al rey el rey no puede escapar hacia acá gracias a esta torre muy importante muy importante gente yo conozco muchos muchos jugadores que atacan y producen cada tanto buenos ataques buenos ataques pero ataques desordenados el ataque también es algo técnico por ejemplo una torre que corta el ataque no se trata de una inspiración estoy inspirado voy a jugar al ataque eso existe porque efectivamente hay otras cosas jugar al ataque hay más adrenalina porque hay una voluntad de destruir al rival mucho más fuerte recuerden que el nuestro es el juego de la guerra un juego de destrucción eso se trata no vayan a pensar otra cosa no vayan a pensar otra cosa no se vayan a equivocar la parte patológica de todo esto que le explica un psicólogo yo no le voy a explicar yo sé que las cosas son como son y esto es un juego de destrucción un juego de ataque y de demolición del rival una guerra vos tenés que ganar esa guerra bueno repito fíjense la efectividad de esta torre la fuerza de esta torre cortando la columna porque impide el escape del rey a ver el blanco acaba de capturar entonces te meto este hack baja el rey y ahora meto la torre y esto genera más y más amenazas yo puedo jugar torre acá por ejemplo y probablemente a partir de ahí torre jaque o dama jaque mi torre acá y después mi dama acá jaque yo reja el rey además estoy trayendo la reserva en cualquier momento estoy trayendo la reserva acá la pregunta ¿qué pasa si la torre blanca ataca a la dama? ¿en qué posición? sería acá mismo el nacho acá mismo tendría que ser lo más difícil del ajedrez es lograr esa armonía entre las piezas el ajedrez muy interesante tu pregunta Massimi el ajedrez es un juego de piezas es un juego atiendan esto que es importante de colaboración entre las piezas colaboración la palabra colaboración viene de colaborar es como la palabra cooperativa cooperativa hacer una obra con esa palabra co delante co implica juntos juntos colaborar significa trabajar juntos entonces el ajedrez es un juego de colaboración vos tenés que hacer que tus piezas colaboren unas con otras por eso el ajedrez no funciona sacar tu dama y pretender a comer todo con tu dama y tus demás piezas voy a meter mi torre acá después mi torre acá y con esa pieza te voy a atacar no es así es un juego de coordinación de colaboración toda esa palabra que empieza con co que significa juntos juntos entonces repito lo que dice acá lo más difícil es lograr esa armonía entre las piezas esa armonía esa colaboración es decir que todas apuntan a los mismos objetivos esta torre y este rey y esta dama y esta otra cuando ingrese aquí todas apuntan a lo mismo atacar a este rey y de eso se trata las piezas blancas apuntan a la nada si se fijan bien porque acá no hay objetivos de ataque las piezas blancas no están atacando a nada ni a nadie no están colaborando en nada ¿entienden lo que quiero decir? bueno ¿qué pasa si la torre ataca a la dama? en la posición del alfil estaba protegiendo al rey blanco vamos a volver un poco atrás entonces sería acá esta posición cuidado yo acabo de jugar hasta acá fue más o menos forzado pero jugó acá jugó acá y acá no podés atacar la dama porque te estoy agarrando aquí el nacho acá no tuviste esa oportunidad y cuando cuando jugó acá yo ya te tomé y ahora te meto esta con jaque no te estoy dando esa oportunidad recién acá volvés a tener otra oportunidad de jugar algo como esto recién acá volvés a tener esa oportunidad y acá pues te juego este jaque nomás y ahora te tomo este con jaque y acá me estoy divirtiéndote como este acá me estoy divirtiendo cuando era niño solo usaba la dama claro es así es la concepción que uno tiene pero después uno tiene que aprender que no se trata de eso no se trata de eso es la colaboración entre las piezas esa palabra armonía la expresa muy bien hay un campeón mundial Vasily Swislav que tiene su libro de partida selecta se llama en busca de la armonía en busca de la armonía bueno ok Nacho tranquilo tranquilo por eso los rusos son tan buenos los rusos eran tan buenos para que ustedes sepan porque el ajedrez estaba llevado a un nivel universitario es decir los métodos de trabajo eran propios de las universidades y eso no más eso no más o sea no había otro secreto sino que se sentaron a estudiar el ajedrez como si fuera un estudio universitario es decir si la mayoría de la gente en el mundo estudiaba así el ajedrez ellos dieron un paso más arriba estudiaban con más profundidad sistematizaron los métodos de entrenamiento y de estudio y además el estado sostenía al ajedrez el ajedrez sufre mucho cuando está sometido a la oferta y la demanda sufre sufre porque el ajedrez cuesta mucho venderlo díganos a las personas que vivimos de esto cuesta cuesta vivir del ajedrez hay que trabajar mucho y con mucha paciencia porque tarda en llegar la recompensa pero repito si el estado te sostiene mucho más fácil y ese era el secreto de los soviéticos por eso cuando se cae la unión soviética pues emigraron todos ya no había un estado que les sostenga bueno nos saludan desde Barcelona nos saluda Arcángel desde Córdoba gracias a tu gracia me da eso ketchup tan fácil dice Tomate Asesino bien Tomate Asesino y acá saludo el gran mecenas el mod el mod ahí está bueno seguimos gente entonces creo que estamos aprendiendo algo de esta partida ahora hizo esta jugada un intento defensivo se dan cuenta yo necesito que alguna de mis piezas por lo menos por asomo venga a defender a mi rey entonces juega esto y ahí por supuesto traemos más piezas esto es fundamental si no hay una jugada directa de ataque algo que ya de mate pues trae más piezas trae más piezas y empieza a buscar más opciones de cómo atacar acá se me ocurre que la siguiente podría ser por ejemplo esta gracias a que gracias a que trajimos la pieza la traemos acá después saltamos acá y amenazamos ya esto cada vez peor cada vez peor el blanco el blanco jugó aquí le metieron este jaque y acá abandonó acá abandonó el blanco vamos a mirar por qué abandonó acá se viene el mate en pocas en la línea de mayor resistencia es entregar la torre entonces capturo y esto la mate acá se cerró un cerco un cerrojo así de mate sobre el rey blanco y en esta posición después de este jaque es imposible evitar el mate en pocas por la entrada de la torre al fondo gracias a la presencia de la torre aquí torre F3 no tenemos en ningún momento o está el caballo Franco Picone Franco Picone propio italiano bueno dice o Buenos Aires o cero Buenos Aires cero bienvenido a este canal deberían existir proyectos para el ajedrez que el ajedrez se incluya en el colegio bueno en la Argentina hay muchos ajedrez en los colegios por provincias hay provincias que más provincias que menos pero yo estuve en congresos educativos en la Argentina y hay mucho de eso acá en el Paraguay ya hay una ley aprobada pero todavía no está implementada por el ministerio del ministerio de educación pero existe la ley ya existe y en otros países como España hay muchísimo muchos ajedrez en los colegios muchos ajedrez en los colegios y de hecho queremos que sea una materia de escuela es lo que queremos pero hay incluso proyectos universitarios incluso proyectos universitarios mi esposa es la primera persona en la primera docente en la historia del Paraguay en haber enseñado a nivel universitario el ajedrez como asignatura es decir no como un club de ajedrez o una opción así paralela al estudio sino como una materia curricular mi señora enseñó y sigue enseñando en la universidad del pacífico en la universidad del pacífico como materia curricular carrera de medicina imagínense esta gente quiso la gente de la universidad del pacífico grande universidad del pacífico quiso que sus médicos usen la cabeza y pensaron el ajedrez le puede ayudar y buscaron a la mejor a la profe Gaby de la producción y ella la profe de los chicos bueno seguimos con esto la gente que nos sigue muchas gracias muchas gracias muchas gracias entonces entiende acá perdió muy claramente el blanco este ejemplo gente volviendo a esto al concepto fundamental fíjense la idea es la destrucción atiendan acá están estos tres peones están protegiendo a este rey ok y una serie de jugadas después acá fíjense en qué terminó esto habían tres peones desaparecieron los tres y de eso trata este capítulo o este ejemplo de este capítulo de la destrucción de los peones que protegen al rey me explico entonces un ejemplo magnífico de qué es lo que estamos hablando bueno otro ejemplo del mismo tema esta partida es maravillosa gente estas partidas que estamos viendo para que ustedes sepan son todas partidas del ajedrez soviético de los años 30 40 50 y 60 esa gente estaba descubriendo el ajedrez a qué me refiero que hubo un boom de ajedrecistas o sea siempre se jugó ajedrez pero en ese tiempo y en ese lugar en la unión soviética habían muchos jugadores y muchos jugadores investigando investigando estudiando estudiando jugando y jugando entonces empezaron a descubrir un montón de cosas los ejemplos que hay de esas épocas años 30 años 40 años 50 años 60 son maravillosos son maravillosos porque los tipos estaban descubriendo lo que es el ajedrez qué relación hay entre aquel ajedrez y el ajedrez de hoy en día digamos el ajedrez profesional de hoy en día la diferencia de conocimiento es demasiado grande demasiado grande entonces hoy en día se cometen menos errores digamos entonces las partidas son menos pedagógicas porque son todas más lentas entre dos jugadores que saben muchísimo y entonces como que es más fácil aprender de esto de esta partida que estamos viendo que aprender de la partida que ayer jugaron Bashir contra Rajavov porque la partida entre Bashir y Rajavov es demasiado perfecta en su mayoría en la mayoría de las jugadas que hacen entonces vos no aprendes en cambio en esta partida hay más errores humanos que te permiten aprender más bueno seguimos con esto Blancas Dubinim Negras Petrov esta es una excelente partida de ataque esto es lo que se llama una defensa francesa en que el blanco ocupa el centro y el negro le disputa el centro con esta jugada porque si bien en esta primera jugada el negro no disputa el centro acá si lo hace demora una jugada la pelea por el centro esta jugada sostiene el centro blanco y el negro abandona el centro en cierta medida en cierta medida hoy en día todos te tiran el roque sin miramientos ahí tenés todo el ataque esta es una jugada de desarrollo que intenta sacar el caballo acá con más comodidad el blanco contesta viene otra jugada en el flanco esta es una jugada prudente ¿cuál es la idea? el negro tiene la intención de aligerar de cambiar piezas para liberar un poco su posición Leo Leo Nicoliche está siendo un host gracias 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 repito ¿cuál es la idea de esta jugada? lo que el negro quiere es esto lo que el negro quiere es esto y esto le va a ser mucho más cómodo de jugar le va a ser mucho más cómodo de jugar entonces el blanco saca la pieza porque cuando el negro cuando se tiene menos espacio que es el caso del negro acá porque sus piezas están relativamente atrás fíjense sus piezas están en estas filas y tiene muchas piezas si tuviera menos sería más fácil porque tenés pocas casillas para muchas piezas entonces vos tenés que cambiar piezas porque eso te va a convenir porque ahí va a tener más casillas para meter tus piezas entonces este cambio en general le convendría al negro o si por ejemplo el blanco jugase así el negro te toma una cosa así y ahora hay más casillas para las piezas ¿me explico? entonces el blanco saca al caballo como diciéndole no te dejo cambiar para no aliviarte bueno es genial tener los caballos en la fila 3 es Q muy Q bueno C5 un ataque al centro desde el flanco capturo captura saco el alfil todas son jugadas naturales de desarrollo los dos bandos están haciendo jugadas naturales de desarrollo ahora viene un ataque sobre este punto que no es demasiado importante porque yo simplemente me enroco y ya mi torre queda defendiendo ahora un ataque sobre este punto no tendría mayor éxito un caballo acá o este juego dama 2 me defiendo y está todo correcto ahora te amenazo H3 expulsando al invasor podría ser más o menos complejo esto pero no creo que tenga un resultado práctico importante o una jugada así pues te capturo jugas acá y ahora te juego acá y tarde o temprano vas a tener que capturar aquí porque yo te quiero echar con H3 y entonces se va a producir este cambio y acá el blanco tiene dos piezas contra una torre del negro y eso es superior para el blanco dos piezas contra una torre del negro entonces el negro jugó en ro que una jugada más normal dama E2 esta no jugada importante porque controla esta casilla una casilla del centro entonces eventualmente se puede pensar que este caballo va a ingresar por acá veamos cómo se suceden los acontecimientos también defiendo esto lo cual no es poca cosa esta torre de lejos le está mirando a esta dama de lejos le está mirando a esta dama C3 bueno acá se podría pensar en algo complicado gente esta jugada podría ser interesante podría ser interesante pero el negro no la hizo gracias a toda la gente que nos está siguiendo me gustaría parar y saludar a todas las personas pero no puedo porque tengo que seguir dando la clase por cierto acabamos de llegar a 7777 seguidores 7777 está bueno el número 7777 depende de ustedes que lleguemos por ejemplo a 8000 en este programa que lindo sería si llegamos a 8000 en este programa faltan 23 seguidores gente a la gente que nos está viendo yo no sé si todos ustedes nos dan follow hay mucha gente que nos ve vía Chess TV vía Chess TV que es la aplicación que está en la aplicación o en la página de Chess.com que nos alberga a nosotros pero usted ahí mismo Chess TV te da la opción de entrar en Twitch para que puedas entrar a Twitch y darnos el follow a nosotros al canal nuestro que es lo que apoya a nuestro canal entonces si ustedes pudieran entrar en Twitch la gente que nos está viendo y darnos follow eso alimenta a nuestro canal les vamos a agradecer muchísimo es gratuito es gratuito gracias estamos más cerca estamos más cerca ahí la gente está respondiendo la gente está respondiendo Gaby producción fíjate respuesta 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 gracias nos están siguiendo entonces el negro bajó este caballo esta jugada no me gusta esa no me gusta muy pasiva esta me gusta más porque molesta si para 8000 falta mucho pero para 7800 faltan 23 no más para subir aunque sea un número más redondo bueno E5 esta me hubiera gustado más esta me hubiera gustado más más activa juega en el centro amenaza en algún momento no te digo que ahora voy a avanzar acá pero me crea más problemas a mí con blanca en cambio esta jugada no me crea problemas esta jugada no me crea problemas implico en cambio esta me va a obligar a sentarme a pensar si no tiene una amenaza aquí me está incomodando me está incordiando en cambio si me juega acá sigo desarrollándome no tengo problemas bueno esto continúa así se dan cuenta el negro sacó este caballo y el blanco inmediatamente aprovechó y ocupó esta casilla porque una casilla central importante el negro contesta aquí y el blanco hace esta esta es brutal esta es espectacular alfil por G6 alfil por G6 bueno a la gente que se va acercando la gente que se va acercando nosotros tenemos una red social que se llama Discord o participamos en una red social que se llama Discord yo les insto a acercarse a nuestro Discord ahí donde se manifiesta toda la vida de nuestra comunidad de nuestro canal se dan consejos la gente se reúne a jugar se habla de lo divino y lo humano pueden poner canciones que les gusten o lo que les venga a la cabeza pero básicamente se hace ajedrez se hace ajedrez entonces les invito a todos a acercarse al Discord hola Damafe esto fue una francesa esto fue una francesa Rubinstein ¿por qué cambió ese alfil? ¿qué criterio tomó? ¿cuál alfil papá? ah esta jugada bueno vamos a comentar esta jugada alfil por caballo ¿cuál es la idea? dejar debilitada la estructura de peones recuerden que esto va a tratar de la demolición la destrucción de la estructura del enroque de esto va a tratar la idea es dejar esto débil dejar esto débil ahora esta casilla es muy débil de manera que el blanco te juega esto y ahora ya te estoy jugando esto y tengo un punto de contacto atiendan esto en esta posición estos peones están en la situación óptima perfecta igual que estos peones esa es la situación óptima más aún lo ideal para un rey para sentirse seguro es estos tres peones en esa situación cada uno en su casilla de origen y este caballo acá ese es el enroque ideal los tres peones y el caballo es la protección ideal para el rey con eso vos prácticamente te puedes sentir seguro que no le van a atacar a tu rey entonces vos puedes dedicarte a tu juego en el resto del tablero me explico entonces del momento que tenés que debilitarte acá ya no es lo mí ya no es lo mí y ahora se creó un punto fíjense yo al jugar acá garantizo una jugada como esta que va a ser agresiva porque me va a permitir acercarme más a tu rey con mis piezas y eso yo no tenía yo no tenía en esta posición ¿cómo yo hago para llegar hasta este rey con mis piezas? como que estoy lejos fíjense estos peones están lejísimos si yo quiero irme con un peón por ejemplo aunque llegue hasta acá me juega un g6 digamos que yo avance este peón hasta acá me juega un g6 y por ahí estoy lejos todavía de hacerle un daño al rey negro ¿me explico? no llego hasta el rey en cambio después de esta jugada estoy mucho más cerca porque te voy a jugar h5 ponele que tomes te tomo ahí voy a eliminar esta pieza que es un defensor importante del rey y me voy a acercar más en definitiva a tu rey de eso se trata entonces ahora se creó un punto de contacto aquí esta es lógica en algún momento el negro necesita sacar este alfil y probablemente quiere hacerlo vía b6 alfil b7 quiere jugar acá y después juega el alfil acá entonces el blanco te juega aquí y ahí está me aproximé más a su enroque este es un defensor fundamental de ese enroque y ahora yo voy a cambiar esa pieza y acá probablemente viene el error del negro yo creo que tiene que cambiar esta pieza esta es la jugada defensiva más razonable y fíjense que notable como el blanco consiguió acercarse a este rey debilitarle porque fíjense hace rato estaban como yo les mostré digamos en esta posición acá los tres peones y el caballo o sea la defensa ideal en cambio en la posición que estamos viendo ahora caballo por dama por están dos peones ya falta uno y no está el caballo entonces eso significa un éxito para el blanco porque yo conseguí de tres peones que tenía para defenderse bastan dos nomás y del caballo que estaba el caballo defensor natural defensor del enroque ya no está entonces eso me da algo de ahí a que esté ganado es otra cosa es otra cosa pero ya tengo más chance de atacar al rey negro tengo más chance de atacar al rey negro mi próxima jugada podría ser alfil acá que ya le está mirando aquella dama y después podría pensar en traer mi torre para acá y después para acá con la idea de pasar hacia acá o hacia acá y atacar se dan cuenta esa es la lógica del juego cauma cauma bueno verde y gris señor verde y gris bienvindo 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 como siempre hidratación glau mora salud hoy verde y gris cómo estás cómo te va bueno acá dice pregunta blue shadow para el ataque es importante quedarse con la dama y evitar cambios si el contrario te lo propone en general sí las damas sí las damas fundamental pero los cambios depende de cambio de qué pieza por ejemplo atiendan esto este es un cambio de esta pieza por esta que le conviene al blanco ¿por qué? porque este caballo es la pieza defensora del rey negro es la pieza defensora natural repito este enroque se defiende con estos tres peones y este caballo ese es el fundamento la estructura ideal para defender un enroque en tanto que entonces a mí me conviene cambiar este por este porque estoy eliminando el defensor natural entonces acá al negro le convenía este cambio y seguir la lucha acá sigue la partida pero el negro jugó caballo acá que es una jugada muy pasiva más aún difícil de explicar por qué jugó acá o sea qué se le ocurrió cuál era la idea del negro cuál era la idea del negro a ver cómo sería el fil g5 vamos a decir acá esta jugada la mafe supongo que esta puede ser también o sea salta a la vista que podés hacer esa jugada el asunto es que qué amenaza sería la pregunta la mafe qué amenaza o sea resulta que este rey sigue escondido detrás de estos peones y de este caballo está bien voy a eliminar el caballo es cierto pero también no toqué esta estructura no toqué esta estructura en cambio yo te juego así y acá estoy más cerca de tu enroque porque ya no tenés tres peones defendiéndote sino dos peones entonces si comparas esto con lo que pueda salir de acá acá te voy a tomar y simplemente eliminé el caballo en cambio acá cambié el caballo y eliminé un peón o sea eliminé dos defensores caballo y peón en cambio en esta variante yo creo que terminaría simplemente eliminando este defensor me parece menos eficiente esto menos claro en cambio esta jugada H5 es más directa porque aprovecha directamente el punto débil y además generó el error fíjate que una cuestión importante el blanco está metiendo amenazas concretas yo te quiero cambiar ya acá eliminando esta pieza y entonces el negro se asusta y hace esta jugada que es un error es un error señor que están preguntando bueno y de que trata este ítem este momento que estamos viendo acá de la destrucción les leo literal destrucción de los peones del ala del rey destrucción de los peones del ala del rey hay que destruir esto ya cambiamos uno de los peones nos vamos a destruir otro peón y fíjense tú chupate esta mandarina le dice toma aguantate esto este es un sacrificio de demolición de destrucción del enroque si vos querés llegar hasta este rey tenés que eliminar la empalizada que le protege la pared que está enfrente suyo tenés que romper la pared la pared se rompe sacrificando material recuerdan la partida anterior como el negro empezó a sacrificar piezas sobre el enroque blanco vuelvo al ejemplo anterior gente recuerdan esto acá en un momento dado el negro jugó acá está caballo por f2 ¿para qué? para destruir el enroque para destruir la defensa del enroque entonces lo mismo pasa en esta partida lo mismo pasa en esta partida perdón acá acá caballo por g7 una jugada que está dirigida a destruir a destruir la protección del rey negro y es muy eficiente muy poderosa la jugada ¿qué dice acá? eso se hace con una sobrecarga de piezas y el alfil ya está atacando a la distancia eso es muy importante es cierto lo que dice Herstein que este alfil está jugando desde acá porque ataca esta casilla que es una casilla que está pegadita al rey ¿entienden? este alfil colabora desde aquí claro que sería ideal sacarlo y que esté más cerca pero ya llegará primero hacemos esto y metemos la dama y acá se ve el alfil va a saltar en una con jaque y después como dice Damafe no deja salir a la torre pues ya entrará entro con jaque y paso mi torre esta ¿me explico? entro con jaque y paso mi torre dice Dama G4 antes del caballo para defenderlo a ver ya una jugada sin sacrificio entiendo tu sugerencia Franco esta jugada directa puede ser también esta esta es una jugada que tendrías que considerar tendrías que considerar es lo que pregunta también Leo Leo y Franco están preguntando esto esta jugada también saben lo que ocurre esto pues es así es una cuestión de tiempo acá lo fundamental es el tiempo yo te juego acá amenazo amenazo entonces vos te defendes así ¿qué pasa con esta jugada? la dama se incorpora a la defensa porque estoy defendiendo este y como medio que te estoy queriendo echar este caballo si este caballo sale pues la dama entrará aquí y ya va a estar muy cerca de la defensa del rey ¿me explico? entonces es menos eficiente esta forma de ataque ¿por qué? porque es más lenta es más lenta acá es una cuestión de tiempo de ir rápido entonces yo juego acá me juegan esta y se viene a defender entonces hago esta que es más rápido es más rápido mucho más eficiente más directo ¿me explico? esa es la diferencia más urgente el ataque es así no, no creo que pie a pie es la dama g4 a f6 pues te puedo jugar esta todavía acá hay un ataque acá hay un ataque pero también hay una defensa fíjense por ejemplo así esto es complicado todavía hay ataque en estas posiciones esto es bien complicado bien complicado a ver ¿qué están comentando aquí? a esta pieza acá pero acá cuidado acá cuidado y a esta ¿qué vas a contestar? ¿qué contestan acá? cuidado 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 fíjense no se podía capturar esta pieza esta amenaza es muy fuerte porque no puede capturar esto porque viene esta esta dama se queda sin casillas para defender este peón se queda sin casillas pero habría que preguntar está muy bien enrocator está muy bien cuidado Maurice cuidado Maurice caballo f6 dama por g7 mate 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 el caballo acá dama mate cuidado bueno y esa es más o menos la situación ¿se dan cuenta? más o menos esa es la situación entonces por eso es tan eficiente esta jugada de caballo por g7 hay que aprender a hacer esto estos sacrificios de demolición de destruir la estructura porque dama g4 terminó siendo lenta dama g4 terminó siendo lenta entonces se agarraron de la cabeza cuidado cuidado bueno caballo por g7 repito me gusta mucho esta jugada porque es es destructiva de eso trata este capítulo y repito la analogía con el ejemplo anterior en que el negro sacrificó un caballo en f2 muy importante gracias a la gente que nos está siguiendo gracias 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 bueno rey por g7 nos capturan la pieza y ahora entramos de una manera más urgente ¿por qué urgente? porque ahora estamos entrando con alfil jaque y probablemente pasando esta torre via este recorrido por ejemplo una posibilidad una posibilidad lo importante es seguir sumando piezas eso es lo importante seguir sumando piezas para el ataque bueno alfil f8 fue la jugada defensiva que eligió el negro acá habría que ver cómo cómo defender esto ¿verdad? tal vez podés intentar bajar tu rey alejar el rey pero de todas maneras en esta posición el blanco tiene que ir sumando piezas torre acá y la idea es esto o esto siempre lo mismo siempre las piezas para adelante para adelante para adelante para adelante para adelante al flanco rey el negro se defendió así y el blanco jugó torre e1 repito la torre ahora tiene la intención de pasar por acá como el alfil estaba aquí controlando esta casilla y vamos a intentar pasar por acá pero ahora tenemos la intención de pasar la torre por acá y como ven todo es tiempo todo es tiempo y el negro por ejemplo en ningún momento tiene una defensa así porque este jaque captura este caballo el negro tiene que mover al rey digamos allá y te captura el caballo ¿ok? entonces nunca puede defenderse así el negro jugó rey g8 y el blanco pasó la torre y acá se va a ir viendo los atacantes es muy llamativa esta posición gente 7, 7, 8, 9 vamos a llegar a 7, 800 gente vamos a llegar a 7, 800 síganos pues gente síganos procuren seguirnos procuren seguirnos si pasan a twitch si están en ches tv y pasan a twitch ahí te dan luego la opción de pasar a twitch para darle follow al canal entonces repito esta pieza esta esta y esta esas son las piezas atacantes esas son las piezas atacantes las piezas defensoras son esta y esta gracias profesor no, tengo la mano ¿oico? bueno repito sí tengo gracias acá me trajeron agua gente suministro de agua entonces repito estas cuatro piezas que están en rojo van a terminar venciendo a esas dos que están en verde esa es la realidad de esta posición el negro no tiene defensa frente a la fuerza de las piezas blancas y otra vez les llamo la atención en los dos ejemplos los dos ejemplos tienen como Don Vazgas dicen aquí Veggie Cris se están saludando Miguel Don Vazgas un día le vamos a convencer de que salga acá a hacer su propia transmisión bueno tipo todos los los viernes a la noche por ejemplo de 12 a 1 la intervención de Don Vazgas acá un monólogo por ejemplo así sobre la guía bueno entonces gente repito el negro no está teniendo la oportunidad va a jugar esto que es una jugada extraña yo supongo que tiene la intención de F6 o F5 y que la torre quede también defendiendo si el negro tiene tiempo si el negro tiene tiempo digamos de jugar un F5 o un F6 en buenas condiciones también se van a incorporar a la defensa la dama y la torre y ahí la cosa puede cambiar totalmente puede cambiar la cosa totalmente porque van a ser demasiadas piezas defendiendo al rey negro y a lo mejor no van a tener una oportunidad razonable de seguir atacando ¿me entienden? entonces por eso les digo el ataque es una cuestión de tiempo 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 todo es tiempo en alguna medida el ajedrez es así y eso se ve mucho esta la tienen que anotar en el ajedrez de Paul Morphy Paul Morphy voy a escribir acá en el chat Paul Morphy vamos voy a escribir gritando como se supone que no hay que escribir porque a mí me enseñaron que es la etiqueta ahí escribí Paul Morphy la etiqueta es que si vos escribís así es porque estás gritando bueno les voy a gritar entonces Paul Morphy vean las partidas de Paul Morphy sea que sos un principiante que se está iniciando que es ideal verle a Paul Morphy o sea que sos un gran maestro profesional volvé a los orígenes volvé a ver el ajedrez de Paul Morphy y te va a ayudar a refrescar tu ajedrez las partidas de Morphy Morphy realmente un tipo que entendía terriblemente bien esta cuestión del tiempo es decir que hay que acelerar la cosa si vos no acelerás el otro se defiende es eso nomás ¿me explico? entonces ahora para que no llegue habría que darle jaque si acá hay que apurar la cosa es lo que vos decís Franco Picone así mismo o sea cuando vos ya estás pasando al ataque tenés que buscar jaques porque los jaques le esfuerzan a moverse no le dan tiempo de hacer jugadas defensivas si yo le doy un jaque acá no va a poder no va a tener tiempo de jugar F6 o F5 ¿me explico? entonces le doy este jaque mueve el alfil y acá acá me amenaza vamos a suponer que yo quiero atacar más lento qué sé yo que quiero hacer una jugada más pasa que me amenaza dama por E5 no se dice se dan cuenta ah no no es una amenaza de esa ahí tengo dama por nomás y está clavado este alfil no se dice se dan cuenta dama por E5 yo como nomás porque este alfil defensor de la dama está clavado no se puede mover porque tiene el rey detrás entonces ni siquiera tiene amenaza pero digamos que yo paso el turno digamos que te juego acá paso el turno fíjense me juega esta y acá se me complica mucho más la situación porque la dama y la torre ya están efectivamente defendiendo acá entonces este es un momento muy importante gente digamos el negro te amenaza F6 donde la dama y la torre van a estar incluidas en la defensa así como el blanco incluyó su dama y su torre en el ataque el negro va a intentar con F6 incluir su dama y su torre en la horizontal en la séptima fila esa en la defensa me explico y hay que anticiparse a eso como podemos anticiparnos a eso gente a ver respuestas rápido rápido si hay que jugar rápido y hay que anticiparse en ajedrez hay que jugar rápido y con violencia en ajedrez la violencia es sinónimo de de que de que de que de que la violencia en ajedrez sinónimo de que es a ver agua 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 queremos agua a ver que jugamos bueno acá están empezando a tirar la jugada agresiva muy bien muy bien muy bien oxidado damafe maurice todos están dando nightwolf muy bien hay que seguir atacando gente hay que seguir atacando venga guardo mi botella guardo mi botella ahí está bueno hay que sacrificar sí señor violencia en ajedrez es sacrificio sacrificar material fíjense que violencia sana en ajedrez que violencia sana porque vos no le haces daño a nadie en el tablero destruís a tu oponente y probablemente canalizas mucha mucha mala vibra de la personalidad humana a través de eso en lugar de hacerlo con seres humanos lo haces ahí con las piezas inofensivas de madera ahí tenés entonces claramente acá hay que jugar esto gente perdón acá boom chupate esta mandarina papá chupate esta mandarina para que los que no vieron nunca donde está mi gran mandarina aquí no la ve no está a mano parece bueno esa apareció la mandarina entonces para qué sirve esto para ganar tiempo para ganar tiempo antes de que se pueda defender entonces juega esto y ahora ingresa otra pieza y esa es la idea que las piezas vayan entrando rápido qué quiere decir rápido con jaque con jaque rápido es con jaque no sé dónde está tu pata le estoy buscando Miguel ¿dónde está la mandarina? acá está ah ¿qué? me duele a tu pata el gran tu pata acá está chupate esta mandarina papá chupate esta mandarina símbolo de este canal el gran tu pata este se llama tu pata tu pata en homenaje a Vasily Ivanchuk gran maestro que inventó la frase tu pata esa mandarina así lo dijo Ivanchuk quién soy yo para contradecirle tu pata esa mandarina bueno seguimos con esto qué lindo dice Priscila salud para todos salud para todos en realidad en realidad mecenas mi señora está en la pieza el que me encontró fue Miguel el que me encontró la mandarina no fue mi señor pero de todas maneras vos sabés a producción le debemos la vida bueno no producción está trabajando está trabajando bueno repito cuál es la idea entonces el ataque directo y rápido 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 es con jaque sacrificio jaque sacrificio jaque bueno el rey tiene que moverse y ahora traemos la otra pieza ven esto pues maravilloso y es lo que nos revela lo lindo que es nuestro juego y cómo vale la pena estar perdiendo esta mañana en ver esto porque qué hacen 700 personas ya viendo a un tipo acá hablando de estas piecitas que se mueven esta cosa linda esta cosa seductora que tiene de lógica de profundidad de belleza que tiene nuestro juego fíjense esto cómo el blanco hizo esta sucesión de jugadas torre por alfil jaque y torre adelante las cuatro piezas blancas juegan las cuatro piezas blancas juegan un factor fundamental es esta debilidad miren un poco estas casillas son muy débiles por qué son muy débiles porque hasta hace un rato había un alfil custodiando esas casillas pero nosotros eliminamos ese alfil y al hacer eso debilitamos este conjunto de casillas porque el custodio de esas casillas desaparece entonces se produce esto y repito este escenario implica el juego con esta torre en que ahora entró a participar acá hay que buscar defensas para el negro el negro necesita traer más piezas o sea un ideal sería algo tipo alfil acá y torre acá por ejemplo para que esta torre participe pero son dos tiempos dos tiempos el blanco va a aprovechar va a aprovechar eso para atacar digamos el negro jugó así vamos a ver cómo contestó el blanco pero por ejemplo una defensa vamos a ver una posible defensa no es mi interés tampoco agotar todas las defensas sino ver cosas significativas determinados puntos más importantes gracias gracias a toda la gente que nos está siguiendo gracias de corazón son muchos no me puedo detener a saludar a cada uno que es lo que quisiera bueno acá esta jugada es demoledora hake 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 si mueve el rey ya te estoy dando mate mate entonces tendrías que jugar algo tipo torre por dama por y acá un problema porque yo tengo esto por un lado y estoy amenazando mate por otro ¿me explico? y el negro está perdido el negro está perdido ¿me explico? gente estamos en 7796 cuatro personas más y llegamos a 7800 gente vamos a subir nuestra cantidad de followers vamos a subir apóyennos en eso traigan a sus amiguitos vecinos si ustedes están en Chess TV si están en Chess TV Chess TV te da una opción de pasar a Twitch entonces ustedes pasan a Twitch y ahí nos dan follow que es absolutamente gratuito y con eso sostienen nuestro canal fuerza gente vamos a llegar a los 7800 faltan cuatro personas por ahí si tu abuelita está al lado en tu casa o tu ex novia tu ex novia o ex esposa le llamas a tu ex esposa y decirle quería entrar a este canal y dale follow al canal de estos jóvenes paraguayos que difunden el ajedrez entonces ella se va y le llama y pa todo feliz todo contento bueno seguimos con esto el negro el negro se defendió con caballo f6 y acá viene una jugada ya medio de remate así de ir ganando le jugó esta jaque que es una jugada muy vistosa una jugada muy vistosa si el negro mueve el rey pues ya viene el mate entonces tiene que capturar y para qué sirvió este jaque para dar este jaque ahora saca el rey sea aquí o sea acá o aquí en este caso dama por jaque el rey vino para este lado y ahora esta jugada corteins corteins y estoy pasando con jaque acá o con torre acá y cualquiera de las dos ganadoras sea la torre aquí o la torre aquí o hacer demoledora no pueden llamar a su gente a ver damafe hizo una combinación donde estaba tu combinación damafe ah otra partida otra partida no 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 tengo que me estoy ciñendo al libro damafe estoy ciñendo nomás el libro hoy bueno acá ya están con las anécdotas de él eh bueno entonces repito acá está perdido vamos a ir viendo las variantes fíjense cómo se da este jaque si viene para acá pues te tomo acá y amenazo mate acá y si mueve el rey que sería más o menos la única por ejemplo si mueve la torre para acá ¿qué tenemos? fíjense qué lindo fíjense cómo termina esto qué lindo es cuando se da el ataque masivo aparece una cantidad de de pequeñas grandes opciones fíjense acá jaque te digo si mueve para acá es mate y si mueve para acá también el mismo mate fíjense qué lindo qué lindo qué lindo qué gusto terminar así una partida entonces el negro tenía esta defensa y acá también torre g torre d3 y es la misma posición que ya tenemos acá y acá acá es que abandonó el negro acá es que abandonó el negro a ver preguntaba en rocator torre d8 dama por caballo por f7 si daba algo a ver en qué posición sería eso acá a caballo f6 vos preguntás esto vamos a ver lo que pasa es que me toma tomo vos decís esto cuidado te toma y acá la cantidad de atacantes se redujo muchísimo porque cambiaste un caballo y una torre me explico en rocator me explico entonces acá te juega qué sé yo debe tener varias defensas aquí pero hay una llamativa jaque caballo g4 y te come el alfil y nos vamos para casa mi amigo en rocator me vamos para casa bueno entonces demasiado sacrificio sin mate final sí señor entregamos todas las piezas esta es más eficiente más sencilla esta es más sencilla entonces viene esto taca 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 y quiero ver la posición final gente cómo se gana aquí por qué el negro abandona por ejemplo una jugada posible sería esta jaque te digo nueve el rey jaque y acá está en la última o sea que venga acá venga acá es el mismo mate dama h8 ahí tienen esta partida es hermosa gente básicamente cometió un solo error grave el negro que fue esta jugada caballo h7 esa jugada no previó la potencia del ataque blanco la potencia del ataque blanco si en esta posición se gana con varias jugadas esta posición se gana con varias jugadas bueno seguimos con los ejemplos otro esta es una partida que Beresov le gana Cieszovorsky Cieszovorsky gracias por seguirnos gracias por seguirnos a ver acá esta es la posición que da el libro recuerden gente estamos siguiendo este libro ajedrez de entrenamiento ajedrez de entrenamiento Alexander Koblenz Alexander Koblenz Alexander Koblenz vamos acá Letón que fue el entrenador de Mijail Tal quien fuera campeón mundial en su momento una estrella del mundo de la Jerez quiero mostrar el calendario gente esta semana hoy miércoles a las 18 horas de 18 a 20 entre principiantes y maestros va a enseñar finales Gabriela esto no se lo pierdan gente insisto no se pierdan esa charla a las 18 horas entre principiantes y maestros vamos a dar finales el jueves a las 18 horas también entre principiantes y maestros estrategia a la noche de 20 a 22 horas ajedrez de entrenamiento ajedrez de entrenamiento el viernes a las 19 nuevamente entre principiantes y maestros y a la noche a las 21 horas ajedrez nocturno donde nos relajamos un poquito más el sábado y esta no se la pueden perder también Bobby Fischer mundial de Blitz 1970 un torneo que ganó Bobby Fischer ese año y prácticamente se consagra efectos prácticos de campeón mundial de Blitz y el domingo la batalla de subs contra Fiona Fiongeta les voy a mostrar acá ahí está esta señorita es Fiongeta Fiona es Wim y vamos a tener nuestro match con sus suscriptores gente nunca perdimos un match de suscriptores de suscriptores entonces gente a ponerse a poner lo que hay que poner después tengo esto muy importante tenemos una lista de libros recomendados del canal que es no veo es este no es este no no sé por qué no importa seguimos gente seguimos con esto a ver un poquitito seguimos con esto esta posición este domingo tampoco se da la decisión ojalá 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 seguimos con esto gente fíjense en esta posición vamos a ver la misma cuestión la destrucción de la estructura del enroque rival qué características vamos a leer un poco la posición vamos a leer la posición estos peones están bien gente está bien qué le falta a ese enroque de lo que veníamos hablando qué le falta a ese enroque a ver qué le falta al enroque gente para estar más más seguro qué le falta muy bien mateador muy bien mateador el caballo como dice Gino falta de caballo de F6 y somos felices también lo dijo Franco lo dijo Dingo lo dijo Ranma le dijo Chocopanda lo dijo Maurice lo dijo Chris etc muy bien acá falta un caballo desde el momento que ese caballo no está voy a poder poner la vista en ese enroque y decir acá puede haber un problema acá puede haber un problema entonces vamos a tratar de atacar este enroque vamos a ver cómo hacemos para atacar este enroque el blanco encuentra inmediatamente una respuesta hay otro factor importante este está muy muy mal ubicado es lo que dice Ranma exactamente el caballo está pastando del otro lado del tablero este caballo está muy mal se alejó mucho del rancho como dice Nightwolf me explico repito este caballo está muy mal acá porque está muy lejano a su rey tendría que estar defendiendo a este rey y además está muy mal defendido porque está defendido solo por la dama acá en algún momento a lo mejor esta dama va a ser necesaria va a ser necesaria para defender al rey para defender al rey entonces él le va a soltar a este caballo y eso puede ser grave para el negro eso puede ser grave para el negro entonces el blanco jugó así no jugaba decisión gracias a la gente que nos está siguiendo gracias a la gente que nos está siguiendo la dama es mala defensora sí señor otra vez un sacrificio de pieza para eliminar la defensa del rey entonces ahora viene esto y caballo de 5 caballo de 5 fíjense una cosa muy interesante la posición del blanco es tan ventajosa tan apropiada para el ataque tan apropiada para el ataque y se puede tomar su tiempo es decir sacrifica la pieza y acá juega caballo de 5 no precisa ir con un jaque directo no precisa ir con un jaque directo sino que puede tomarse su tiempo para atacar porque esto está muy flojo porque este caballo está muy lejos ahora hay una amenaza la amenaza es dama jaque mueve el rey acá única y dama entra en f7 con jaque entonces te capturé otro peón de la protección de tu enroque me explico ya son dos este y el de acá me explico esa es la amenaza blanca esto y esto y acá podemos ir pensando en posibles defensas y también como quien no quiere la cosa te estoy jugando caballo por f7 tocando tu dama que también es una jugada fuerte entonces repito ya tengo varias amenazas yo puedo tomar acá después puedo pensar en pasar mi torre por acá y así empiezo a tener un montón de ideas la torre puede estar acá puede estar acá un montón de opciones de ataque bueno caballo c4 es la jugada que eligió el negro no es una jugada sabia gente no es una jugada sabia si una jugada como esta por ejemplo que es un poco aparente evita dama h5 pero así también compromete su enroque acá hay varias fíjense acá hay varias una posible torre acá una posible torre acá otra muy interesante otra muy interesante dama acá vamos a ver para qué sirve dama acá jaque mueve su rey o hace la jugada lógica sería acá la más lógica porque esa es más lógica porque si viene acá es peor porque yo te entro con dama jaque y estoy más cerca de tu rey porque te esfuerzo igual terminas acá igual terminas acá y yo estoy más cerca entonces no te conviene mi dama se acercó muy gratuitamente a tu rey entonces digamos que esta sería la mejor jugada y acá te juego esta y esta es muy importante es otra jugada de sacrificio de eliminación de destrucción de la cortina del rey de la cobertura del rey entonces el negro toma y ahora ingresa la dama con jaque y este ataque es decisivo si baja el rey hay alfil jaque y si sube el rey el rey queda al descubierto para el ataque y hay un ataque decisivo con esta jugada que amenaza jaque mate chupate esa mandarina mira que maravilla mira que buena posición mira que ajedrez interesante que ajedrez lindo concreto potente poderoso esto lo que da gusto el negro eligió acá podía hacer otra defensa rey g8 podría hacer otra defensa rey g8 entonces te juego esta por ejemplo toco aquí y si juega acá por ejemplo defendiendo el peón parece medio la única para defender el peón porque fíjense si se defiende así viene otra vez la demolición te tomo este te tomo este y es la misma cosa toma tomo con jaque y acá meto la torre y este entra aquí y acá te van a dar mate tarde o temprano te van a dar mate ¿me explico? otra todo es lo mismo se dan cuenta es reiterativo todo es demolición todo es destruir esa cobertura de peones destruir los peones que cubren al rey es muy difícil que esto pase en una partida actual gente porque los grandes maestros están todos muy bien preparados no entran en posiciones en las cuales vos podés aplicar estos temas ¿me explico? no se aplican estos temas entre ellos porque todos los conocen muy bien otra posible defensa torre F8 defendiendo este peón y acá tengo que ir sumando fuerzas entonces hago esta hago esta y ahora paso acá y todo esto ¿por qué? porque el caballo no estaba defendiendo su enroque no grites Gino no grites no grites vamos a ser polite vamos a ser polite idea para atacar idea para no cometer ese error el caballo que defienda su enroque vale oro muy bien muy bien la síntesis Gino el caballo que defienda su enroque vale oro si este muchacho en vez de estar acá estaba acá otra historia otra historia muy bien entonces acá esta jugada otra vez genera un montón de amenazas muy desagradables hay defensa acá hay un poco más de defensa pero igual el ataque continúa esto es muy fuerte esto es muy fuerte es más en poco es menos concreto no hay mate no hay un ataque destructivo pero el ataque continúa y tarde o temprano da su fruto va a quedar mejor el blanco va a quedar mejor el blanco pero es más lento esto no hay una demolición no hay una destrucción de la posición tarde o temprano voy a tener que tomar acá probablemente y ganar material como recuperación no voy a armarte probablemente entonces esta sería la mejor defensa bajar el rey esa sería la mejor defensa el negro jugó caballo acá el negro jugó caballo acá en realidad mafesa es lo que pasa te voy a explicar te voy a explicar el negro perdió efectivamente porque no tenía un caballo defensor el problema no es si hizo esta jugada o esta otra jugada el problema es el concepto de la posición y te vuelvo a explicar esto el caballo defensor no está eso no por eso perdió el negro porque no está su caballo defensor se habrá equivocado porque jugó torre c8 en vez de torre b8 o lo que fuere pero es una jugada puntual la cuestión conceptual es que perdió porque su caballo no está defendiendo su enroque no es eso bueno entonces repito el negro jugó ahora caballo aquí y el blanco pegó este jaque y acá está frito porque te entro con jaque otra vez acá entro con jaque otra vez aquí y te destruí ya dos peones de la defensa del enroque te destruí dos peones y ahora sigo atacando tengo esta y esa es llamatío este es llamatío caballo por por d7 porque uno pensaría que este caballo es muy fuerte acá uno pensaría que este caballo es muy fuerte pero en realidad me puedo deshacer de ese caballo me toman y tomo aquí y acá se genera una amenaza muy fuerte se genera una amenaza muy fuerte la amenaza es pasar a la torre acá y de hecho el negro o no la vio o no la comprendió o se cansó de la posición y el blanco jugó jaque mate el blanco jugó jaque mate ¿me explico? qué linda definición cómo terminó esto con caballo por d7 dama por torre por e6 y torre h6 2 bueno otro ejemplo gente ¿qué hora es? 12.39 hay tiempo hay tiempo otra posición estamos una tras otra la misma cosa en esta posición destrucción destrucción de la protección del enroque destrucción de los peones en el entorno del rey a ver cuántos ejemplos quedan de este tema un ejemplo más que es este muy bien vamos a terminar esto y seguramente vamos a dejar aquí entonces repito la misma cuestión juega el blanco y hay que destruir este enroque la misma cosa el caballo medio que tendría que estar acá no sé si la última jugada del negro habrá sido esta no sé porque no encontré la partida lo que encontré es la yo tuve que cargar la posición no encontré la partida en las bases de datos entonces da la impresión de que esta fue la última jugada da la impresión de que esta fue la última jugada y el blanco tiene una sencilla jugada de destrucción acá a ver gente a ver gente yo no más digo esto gente juega el blanco juega el blanco que vamos a jugar que vamos a jugar destrucción vamos a usar palabras literales destrucción de los peones del ala de rey destrucción de los peones del ala de rey js jajona js jajona techequim muy bien se viene la jugada guayo mateador todos están tirando la jugada la jugada tremenda alfil por hg por hdama por h6 y descorchamos un champán bueno efectivamente hay que sacrificar sacrificamos acá desde el momento que existe esta debilidad eso ya te está diciendo eso ya te está diciendo cómo va la cosa los peones tendrían que estar acá eso es lo ideal repito los tres peones ahí alineados la defensa del peón la defensa del rey perdón entonces repito la estructura ideal los tres peones acá y el caballo aquí en vez de eso tiene el caballo fuera acá nos lo está defendiendo ahora mismo y el peón está acá y eso hace una gran diferencia la posición del peón aquí y eso permite directamente el sacrificio de la pieza peón por dama por y acá le no tiene que empezar a ver qué hacer cómo defender esta posición que es una forma de decir porque estos ejemplos son justamente ejemplos básicos en los cuales no hay defensa apropiada justamente por eso te los muestra pueden haber ejemplos mucho más complejos en que haya defensas complejas es decir posibilidades defensivas que acá que dificultan el tema que lo hacen más complicado recuerden que este libro es básico o sea te enseña la plataforma del ataque después vos tenés que ir subiendo y ver ejemplos más y más complejos por ahí va la cosa bueno el negro el negro puede defenderse de muchas maneras ¿verdad? eligió esta jugada alfil f6 mi amigo ajedrez de entrenamiento Alexander Koblenz ajedrez de entrenamiento Alexander Koblenz voy a escribir ahora mismo voy a escribir ahora mismo acá un ratito estoy escribiendo el nombre del libro gente ahí está ajedrez de entrenamiento Alexander Koblenz esto entonces el negro se defendió ese es el libro habían preguntado a ver que dice Leo acá va a aprender que la apertura que todos hacen en mi grupo es una porquería porque todos levantamos ese peón eso depende de la posición Leo eso depende de la posición hay h6 de por sí no es una jugada mala vos tenés que ver cuándo hacerla ese es el problema ese es el problema ¿verdad? se refiere a esta debilidad digamos a este peóncito no es que esto no se puede hacer no es que vos no podés tener un peón acá tenés que ver cuándo y cómo si hay esto fíjate si hay esto todo apuntando para allá pues tenés que tener mucho cuidado con lo que haces porque en cualquier momento te pueden saltar así ¿verdad? el negro se defendió así por ahí una defensa de este tipo F5 pero te dejas todo porque fíjate te entra acá y se pone un desastre la posición ¿verdad? no tiene ni siquiera esta defensa digamos que juegue una cosa como esta y seguimos atacando dama acá ya tenemos cuatro peones por la pieza entregada incluso materialmente ya estamos superior ¿se dan cuenta? materialmente ya estamos superior interesante lo que dice Ranma aprender reglas en ajedrez es útil pero debemos saber que siempre existen las excepciones y darnos cuenta cuándo es la ocasión el fundamento o sea el método es aprender primero las reglas después ver las excepciones siempre dicen que un jugador promedio un aficionado o un maestro común incluso un gran maestro promedio es fuerte en las reglas es fuerte en las reglas pero los mejores jugadores del mundo son muy fuertes en las excepciones los mejores jugadores del mundo son muy fuertes en las excepciones es así entonces continuamos con esto el negro se defendió con un alfil F6 y el blanco siguió con este ataque jaque te digo y ahora esta jugada que linda fíjense esta jugada que linda esta es muy linda porque debilita esta casilla definitivamente el negro tiene que tomar y ahora viene este jaque este jaque se llama jaque descubierto jaque descubierto ¿por qué descubierto? porque al salir el alfil descubre la acción de la dama sobre el rey entonces se llama jaque al descubierto o jaque descubierto el negro tiene que mover al rey y este jaque define la partida porque en la próxima jugada te estoy dando mate ¿por qué fue posible esto? porque primero el caballo se sacrificó en esta casilla vuelvo a poner en esta posición no jugamos este jaque directo porque ahí viene acá y yo no estoy tomando si yo tomo así no he forzado para él capturar acá no he forzado capturar acá puede hacer otra jugada en cambio si yo tomo primero acá yo tomo primero acá me tiene que tomar porque si no es mate no es mate y ahora hago el descubierto ¿me entienden? por donde va la cosa ven la diferencia ven la diferencia bueno gracias por seguirnos gracias por seguirnos hay un montón de gente que nos está siguiendo me gustaría darle bienvenida a todos pero de repente no dan los tiempos entonces a ver tenemos un ejemplo de la partida Lasker vs. Capa Blanca hay un mate más rápido con el alfil ¿cómo sería Kiskin? acá hay otro ejemplo debilitamiento de la falange de los peones atiendan este ejemplo sería acá acá fíjense esta partida Blanca está Lasker Negras está Capa Blanca este ejemplo trata de cómo debilitar un enroque cómo debilitar un enroque Lasker le jugó a Capa Blanca este movimiento ahora ataco aquí ataco aquí el negro se defiende de esta manera si se defendiese así el blanco puede cambiar de ubicación ahora meto mi dama acá y alfil y dama van a amenazar a entrar allá y eso va a ser muy peligroso para el negro va a ser muy peligroso para el negro repito si el peones si esto está así en esta posición si yo vengo para acá entonces al intentar entrar aquí me juega G6 y me cierra la diagonal en tanto que si yo juego primero perdón si juego primero esta le estoy provocando a jugar G6 porque si me juega esto ahora vuelvo paca y paca y amenazo a entrar aquí entonces me va a jugar G6 y ahora tengo la posibilidad de cambiarle este alfil de jugar a cambiarle este alfil e intentar un ataque en el flanco de rey y esa fue la idea de Lasker esa fue la idea de Lasker entonces juega un alfil G7 H4 dama D8 toca este peón H5 fíjense la posición de ataque cuando Lasker jugó esta partida tenía algo así como 70 años una cosa así era muy grande y sin embargo una partida jugada con una energía con una potencia fíjense lo especial que es el famoso abre lata si Mateador exactamente esto es todo muy típico repito estoy cambiando el defensor estoy atacando esta casilla y estoy pasando por ejemplo las torres para acá y eso va a ser decisivo Capablanca nos va a encontrar una forma de defender su posición a ver alguna opción interesante juega acá para defenderse capturo y captura eliminé la defensa sigo metiendo piezas ganando tiempo recuerden es una cuestión de tiempo de eso se trata de eso se trata ahora se defiende acá y torre acá y fíjense la posición la riqueza la fuerza la potencia de la posición blanca vamos a comparar esta dama y este alfil en su actividad mucho más fuerte que esta dama y este alfil se dan cuenta esta dama y este alfil blanco mucho más fuerte que la dama y el alfil negro y estas dos torres mucho más fuerte que estas dos torres entonces el blanco está mucho mejor mucho mejor y este peóncito peligroso este peón lo que tiene es que por un lado te pueden tomar acá en cualquier momento y por otro lado en determinadas posiciones o en determinadas variantes se puede jugar h6 y este peón puede ser decisivo en las casillas negras eso es lo que hace alfa cero que puso de moda alfa cero tira un peóncito h hasta h6 y siempre genera amenazas de mate a futuro bueno esto sigue con este intento de defensa muy muy artificioso muy el tipo de jugador que uno no quiere hacer uno no quiere hacer una partida muy difícil de jugar para el negro porque no tiene no tiene actividad ahora paso a la dama nuevamente y paso la otra torre fíjense la fuerza de la posición blanca repito yo puedo pasar acá o puedo pasar acá y plantear un ataque aquí o un ataque aquí sobre esta casilla se dan cuenta de la riqueza de la posición blanca se defiende y paso la torre ahora quiero tomar acá y entrar con la dama en h6 cada que te digo y viene el sacrificio muy bien repito Lasker era grande ya que yo no recuerdo en qué año nació Lasker a ver gente qué año nació Lasker qué año nació Emanuel Lasker googleenme un poco yo no tengo Emanuel Lasker qué año nació yo no sé en qué año nació tiene que ser 1870 por ahí una cosa así 1870 por ahí tiene que ser a ver en qué año qué año nació nació Lasker a ver cuántos años teníamos en esta partida 1894 no acá está 1894 no 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 puede ser 1894 fue campeón mundial en 1894 Gino 1868 muchas gracias en serio nació en Polonia Lasker nació en Polonia no puede ser en serio nació en Polonia 1868 bueno entonces 32 más esta partida es del año 1900 espera que te digo de cuándo esta partida esta partida es del año no tengo a mano me quedó a mano 1935 1935 por ahí esta partida más o menos así fue ese famoso torneo entonces nació en Polonia en Prusia acá claro lo que entonces era el estado prusiano bueno claro era otro país en un país ya no existe Prusia bueno repito acá vino el sacrificio sea como sea yo creo que esta partida es 1935 si es así bueno la cuestión es que tenía 65 años por ahí más de 67 67 años tenía tenía que o sea el ajedrez es una cosa que se juega con energía me explico y a esa edad no es fácil tener esa energía esa motivación bueno qué pasó con el ajedrez con la primera y segunda guerra se suspendió muchas cosas se suspendieron con todos y yo con todos y yo hubo torneos en ambas zonas hubo toda su vida un tipo muy devoto así es hubo torneos tanto en la zona del eje en la zona de los países ocupados por Alemania en Alemania en Austria hubo torneos también hubo torneos en la Unión Soviética y en los Estados Unidos se mantenían los torneos bueno este sacrificio es muy poderoso esto no se puede tomar porque este hack es muy fuerte este hack es muy fuerte acá tiene que elegir si rey acá pues torre hack y va a tener que entregar la dama aquí para cubrir el hack Caparlanca tenía en este momento no ya era grande Caparlanca tenía más de 40 años Caparlanca aquí tenía más de 40 años bastante más luego bueno acá te ganan y la otra posibilidad era torre g8 y la misma cosa este hack es demoledor esto es muy fuerte esto es muy fuerte entonces el negro no capturó esta pieza sino que jugó dama f6 y el blanco continuó atacando con torre g5 más jugadas agresivas fíjense que si captura ahora aquí pues tengo esta clavando la dama lo mismo acá si toma torre por ah no tiene lobo está clavado cierto entonces juega rey e7 se está escapando ahora volvemos a atacar la dama sigue siendo muy duro muy difícil para él para el negro sacrificó material y acá no hay unos cambios y queda finalmente una posición técnica de dama contra torre y al fin esto a menudo es así este es el escenario se hace un ataque al rey se hace un ataque al rey y después termina en un final técnico entonces por eso es la importancia de los finales también gente no porque vos juegas al ataque significa que vas a dar mate sino que al final a lo mejor tu ventaja va a tener que concretarla en un final técnico vamos a ver como lo hizo Lasker que por cierto en los finales era un tipo terrible Lasker era un jugador de final extraordinario ahora capturó otro peón esto no se pudo haber salvado porque hay que defender el alfil se va a capturar otro peón aquí y acá ya queda perdido son 2-4-6 contra 4 hacke otra vez hacke otra vez dama de 6 vamos mejorando la dama acá probablemente hay que hacer alguna ruptura de peones para poder entrar en la posición negra está repitiendo un poco Lasker ven que está jugando un poco al gato y al ratón porque le está molestando un poquitito con la dama le pega unos hacke fíjense esta triangulación hacke dama acá y dama acá hizo nomás y no es que hizo de eso se acordó la vez pasada el error gravísimo que cometió bueno el blanco va buscando de a poco el método ganador y el negro sueña con tener una fortaleza y acá jugó dama g6 y acá se cansó para ese capa blanca parece que le dejó en subspan pero que pasa si fue rey acá otra vez no veo nada decisivo seguramente simplemente se habrá suspendido la partida probablemente habían suspendido y entonces acá el blanco en su casa iba a buscar el método para entrar en la posición negra me imagino que tiene que haber una ruptura algo tipo esto y empujar el flanco dama una cosa así bueno gente vamos al calendario entonces calendario de esta semana tenemos un montón de actividad y hoy miércoles Mark Singer un recab de DDC que fa cha cha que fa cha cha hola Mark Singer ¿cómo te baila? estamos de la casa camisa nueva bueno esta noche o sea esta tardecita 18 horas recuerden gente horarios del Paraguay horarios del Paraguay para encontrar estos horarios en tu país en tu ciudad vos escribís en Google 18 hoy por ejemplo 18 horas Paraguay vos escribís eso en Google y te va a saltar la hora en tu país y en tu ciudad ¿me explico? de todas maneras somos GMT-3 esta noche 18 horas entre principiantes y maestros con Gabriel de 18 mañana de 18 a 20 entre principiantes y maestros nuevamente y a la noche a las 20 horas seguimos con ajedrez de entrenamiento esto que estamos dando ahora el viernes de 19 a 21 entre principiantes y maestros con Gabriela vamos a hacer cálculo por eso tiene el simbolito de puzzle ahí a la izquierda y a la noche tenemos ajedrez nocturno una noche más relajada más de mirar partidas lindas de conversar un poco de hacer cheschat etc el sábado Bobby Fischer campeón mundial de Blitz 1970 él no fue un torneo oficial pero a efectos prácticos fue el mundial de Blitz de ese año no existía el mundial de Blitz en ese tiempo el domingo batalla de subs batalla de subs y ahí aparece esto acá está disputamos con el canal de Fionqueta de Fiona 15 tableros 3 más 0 gente se me preparan se me preparan me vienen a jugar a matar tenemos que ganar ese match gente entonces tenemos que jugar ese match entonces le invitamos a todo esperamos su participación esperamos confiadamente nunca hemos perdido un match vamos a ir a por la victoria a ver qué pasa a ver qué pasa entonces acá preguntan cómo se rompe esa fortaleza te queda como trabajo práctico Damaffe muy interesante la posición sentarse a buscar cómo hace el blanco para ganar aquí porque es muy difícil generar debilidades entonces queda como trabajo práctico eso buscar cómo romper esta fortaleza Madarinas hay que dar la cara que Fiona es demasiado famosa no se me acobarden por Dios bueno grande jugaremos 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 Carlsen empató un armáquedón contra Icaro con alfil y torre versus dama si hay fortalezas así hay fortalezas así de hecho torre y peón contra dama hay fortalezas también pero todo un tema es sentarse a estudiar esta posición y ver cómo hacer para ganarla con blanca porque por algo también Capablanca abandonó yo creo que esto se venía prolongando para llegar a la suspensión porque habían partidas suspendidas entonces se venía prolongando para eso y acá se habrá suspendido y en el análisis casero quien descubrió que ganaba entonces Capablanca habrá abandonado me imagino así pero en realidad por algo abandonó eso seguro y hay que buscar acá el camino cómo hacer para infiltrarse sería entrar con el rey hacia la posición negra porque si este rey no pasa hacia allá no creo que ganemos entonces hay que buscar el método para hacer eso para eso hay que dejarle insujo en el negro para sacar esta torre de acá o si no hay que generar una ruptura hay que generar una ruptura que permita llegar hasta este rey bueno gente yo me estoy despidiendo llegamos desarrollamos bastante estos temas desarrollamos bastante estos temas chau chau